Para su seguridad, permanezca sentado con el cinturón de seguridad con su suerte y mantenga la forma de espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Holy crap! ¡Let's catch up to them! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡That hurts! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Splash down! ¡Oh, my God! ¡That was awesome! ¡Gigs! ¡We did it! ¡Oh! Sorry about the screaming, y'all. ¡Sorry!